hola a todos y todas como estáis espero que bien volvemos con la serie de minecraft playstation 3 xq edit vale pues ahora como veis hay un creeper porque he dicho quien quiere ser un tulpo nadie pues te coges un creeper y bueno como veréis pues recién antes de grabar el otro me empiezo a grabar este porque no se me ha apetecido o no grabas o te da por grabar 40 capítulos son capítulos son dos o tres vale pues que vamos a hacer pues me voy a ir a minar porque soy así y me voy a llevar el pico de hierro por si acaso y ahora que estoy todo el rato en bla 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 debería hacerme una espada me voy a hacer una espada de hierro joder es que me cago en la puta algún día me cagaré en noche y en que cuando quieres empezar yo que sea un juego venga voy a hacerlo despacito pues dice no vas a encontrarte diamantes venga toma diamantes calla zorra y toma diamantes pues algo así bueno nada pues voy a aquí y voy a picar un poco que me apetece y porque hay ahí huevos coño una mira ya hecha vale vamos a hacer la típica de escalera pica mierda vale ya cogemos grava y más grava y ya tenemos una escalera un poco cutre es una escalera antorcha carbón bueno huya sabes aquí son guays y dicen vamos a llamar a carbón ya ya y a carbón vegetal carbón Vale, me parece bien. A ver cuando lo cambiaré. Hombre, son tipos distintos de carbón. Sí. Pero no sé, con tanto que ponga un carbón a mí ya me va porque los dos... Carbón mineral y carbón vegetal podrían poner, pero no, es que es mucho escribir. No, en PC está carbón y carbón vegetal, creo. El carbón vegetal, pues eso, que tiene una forma diferente. Me gusta más el carbón normal. El vegetal, no sé, es como si tuviese al lado una malformación. Pero es lo mismo, o sea, aguanta lo mismo del calor, ¿no? O sea, que si tienes una madera... No sabe quemar, quiero decir. Si tienes madera refinada y madera sin refinar, si quieres quemar algo, pues es lógico que haga. Que esperes un poquitín más o un... No sé, un poquitín más y ya está. Y que... Esto, que... Que hay que quemar. Y a mí me da que aquí no hay nada, ¿no? No. No sé, aquí es piedra. No, ya he ido a por piedra cuando quería hacerme otra casa. Y por aquí, como dice la luz, se sale. Vamos a darle carbón aquí abajo. Mis queridas escaleras. Así. Tengo el volumen de la tele tan bajo que no escucho si me viene un creeper por el culo. Hombre, es que si no se oye eco. Se oye eco con... Con el... Con la tele. No sé si se oirá eco, pero bueno. Intentaré que no se oiga. Luego a la hora de renderizarlo. A mí la verdad. ¿Qué coño dices que se oye eco? Si luego puedes bajarlo con el capítulo. Sí, pero... También se... Bueno, si es verdad. No, porque... El eco se oye también en la de nuestra voz. Ah, vale. Bueno, eh. Que bloques, hijos de puta. Encima de que... O sea, no estoy jugando con internet, ¿sabes? O sea, tengo la partida como privada. ¿Sabes? Es que estoy mirando ya para atrás. Es que me va a ver un creeper. Es que tío, tan buena suerte. No. Tan buena suerte que no te explote un creeper, joder. Qué raro, coño. Muy raro. Vale, estamos en profundidad 50. Joder, ¿ya estoy yendo por diamantes hoy así? ¿Sabes si puedo eso? Eso sí, bro, tío. Joder. Mira, que vas a conseguir casi un stack de piedra. No va. Es mi reto. Igual me pondré unos retos en esta serie y cuando los cumpla se terminara la serie. Como hiciste en el... En la serie mosquera, en la serie mosquera, en la serie mosquera... Se me hizo muy corta para que los... Estos eran, joder, muy sencillos. O sea, no. Era matar a Wier, matar al Ender Dragon. Hacer un golem de nieve. Mira, justo. Toca carbón. Mira, tengo otro pico de piedra. No contabas con eso. Si contaba porque te conozco y suelo decir con más de un pico. La buena vez se me habrá olvidado otra vez. Si. Es que ya, cuando voy de mi nada, tengo mucho miedo porque en un servidor que sube jugando con Nirogy. O sea, Wutu 14. Si, verdad, Nirogy. Es que en Minecraft era Nirogy. Pues bueno, estuve jugando con él. Estábamos en una mina abandonada. Y yo tan feliz encontré diamantes. Y dije, bien. Voy a sacar mi pico de diamante de Fortuna 2. Tengo más diamantes. Debajo había lava. Perdí el pico de eficiencia 4. Fortuna 2. Y también mi rompibilidad 3. Perdí unos 20 diamantes. Y vamos. Estuve de mala hostia con Minecraft. Estuve a punto de tirar el ordenador. Menos malo que se rompió. Dios rompió el suelo. Si no, lo iba a romper yo. Y bueno. Pues me tranquilice un poco. Volví a entrar al servidor. Y bueno. Gané un concurso que hizo Mine. Que hizo Mirogy. Vamos, Fortuna 14. Nunca. Porque era... Era su... No. Era... Era un suadio mid. Y bueno. Pues... Lo gané. Y bueno. Gané su... Su pico que se llama Mirogy's Pigsake. Y era una réplica. Ya que... Bueno. Fue bastante gracioso lo que le pasó. Que vendió un pico. Y bueno. Pues a todo el mundo. Estaba la típica de las encuestas. En que ponía... Tres... Tres estas. Tres preguntas. Que eran... Quiero tu pico. No quiero tu pico. O me la sudo a tu pico. Hubo... Tres. Quiero tu pico. Dos. No quiero tu pico. Y unos treinta y pico. Me la sudo a tu pico. Ya. Y desde entonces lo conocemos como... Al tío que nos la sudo a su pico. Jeh. Y la gente empezó a ponerse logros. Eh... Con el creador de logros. En su firma. Del fondo. Se empezó a poner como... A todo el mundo. Nos la suda el pico de mierda. Y bueno. Pues eso. Que fue bastante gracioso. Ese servidor. Yo creo que está evocado al fracaso. Ya que... Está bastante ausente el administrador. No suelo jugar ya. Eh... El servidor. El servidor obviamente es del PC. Eh... Está un poco ya así jodido. Luego nos metimos en otro. Es que un fan. Como... Viendo que... Y minicrafting se iba... Se nos llamaba y minicrafting. Se iba a... A tomar por culo y al galete. Eh... Pues hizo otro. En el cual... Parece ser que... El... Pasó... Eh... Este hizo... Básicamente un poco lo mismo. Que... Pasó de los usuarios. Ni... Que fue a... Bueno. O sea eso. A... A que... Le sudaba todo. Y bueno. Pues desde entonces. No juega... No se lo juega al minecraft. Eh... Tierra tú. Sí. No sé. Y lápiz lazuli. Estoy bien. Joder. He bajado bastante. Dame lápiz lazuli. Siempre que dio lápiz lazuli. Lo mejor del lápiz lazuli. Para mí. Es que te da la hostia experiencia. Da bastante. Exagerada. Chuyuo. No. Chau chau. No. El O'Brien. Creo que la versión de la play 3. Como lo sea. En forma de skin. No. No parece. Eh... En una... Bastante exclusiva. De... Sabes que cuando empezáis. Os ponen un texto ahí abajo. Poniéndoos... Eh... Información. Y todo eso. Bueno. Pues a mí me ha salido. Porque sí. Eh... Moyan eliminó minecraft. En el juego original. Pero. En la play 3. Cuatro estudios. No ha querido contestar. Entonces. Está ahí O'Brien. No ha eliminado minecraft. Que resistimos ya. Eliminó a... Edobrine. El borró a Edobrine de minecraft. Pero cuatro estudios. Cuatro jugotas estudios. No quiso responder a esa pregunta. Que se la había borrado. No quiso responderla. Entonces. Está Edobrine. No está Edobrine. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Hasta que alguien no se lo encuentre. Que en un momento no sé si lo habrá encontrado alguien. Habrá hecho la típica gracia de él. Nos lo hemos encontrado. Llega a otro jugador que se habrá metido. Y bueno. Pues se habrá hecho. Soy guay. Ya está. Eso. Y... ¿Has picado como... Como si no hubiese mañana? Si. Cuando pico, pico a lo grande. Porque me estoy comiendo un filete así. Tengo un medio extraño. Que pasa. Vale. Ehm. 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 Ya... Estos nueve minutos me los he pasado picando. Así que voy a hacer otra cosa. ¿Qué es otra cosa? ¿Otra cosa? Consiguir un perro. No. Oye. Ahora que lo dices. Igual voy a buscar uno. Y... Ah. Ya tengo más. Ya tengo más razón por la que ir. Ah. Por los tintes. Ya se puede tintar a los... Eh. Cojones. Ya se puede tintar los collades de esto. De... De los perros. No sé. Es algo insignificante. Que... Un poco subnormal. Pero... No sé. Me gusta tintar cosas. Soy así. Soy así de gay. Me gusta tintar cosas. Así que voy a ir a por flores. Y... A ver. ¿Qué tintes? A ver. Este tinte. Bueno. Esta flor. Vale. Ya tengo las dos flores que se pueden obtener. Tengo... A los huesos tengo esto. A ver. ¿Qué tintes hay? Dime los tintes. Amadillo. Rojo. Vale. Tinte rosa. Naranja. Lima. Gris. Grisclado. Grisclado. Azulclado. Cyan. Eso es como un cactus. Púrpura. Agenta. Lapislafoli. Yo pensaba que había más. Pues... Me voy a coger Cyan. Lapislafoli y... Cactus. Y una de cactus. Bueno. Uno de los que se saca quemando cactus. Dame cactus. ¿Y qué se saca quemando cactus? Tinte... Tinte verde. Tinte verde. Sí, tinte verde. Sí. No tiene... A ver. No es lógico. No es lógico. Eh... No tienes carbón, eh. Esto qué coño es. No, en... Ah, el vegetal. Ya está. Verde cactus. Vale. Que va. Pues voy a sacar uno del lápiz. Lapuni. Y me voy a pegar. Ahí está. Cinta Cyan. Y también hace el tinto amarillo y el rojo. Vale. Ya tengo esto. Lo voy a poner aquí. Voy a coger esto. Hay coño. Primero. 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 Primero hay que coger madera. Que si no coges madera. Si intentas hacer un establo, mal vamos. Es un poco de mongolos. Tengo que plantar árboles por ahí. No. ¿Qué cojones? Va a empezar. Lo voy a llevar a una zona. Joder. Necesito una zona y me llevo cuatro. Tres. Un poco de planta. Vale. Vamos a talar un poco. Vamos a hacer... Vallas. ¿Con la zanahoria que se puede hacer? La caña de zanahoria y que más? ¿No más? Zanahoria brillante. Que es parte de la poción de invisibilidad. Yo no la... Para el PvP contra otros poderes sí. Porque los nebatillos no se dan un poco de cuenta. Y mola mucho ver... Verlos como pollo estos ahogados intentando darte. Descabezados. Que reaccionadas ahogados. Es ahogados. Es ahogados. No es lo mismo, pero... No es lo mismo, pero Smigas dice que es lo mismo, es lo mismo. Joder, ¿por qué no ha ponido el Trikabitator? Quiero que lo pongáis. Me da mucho asco. Me da mucho asco a talar árboles. Joder, que asco. El Trikabitator solo sirve para los árboles. Pero a ver, tiene que haber restricciones. Porque ya se me reinicio el ordenador una vez por usar el Trikabitator. Estaba con unos cuantos mods, con el Fallen Kingdom, el Trikabitator. El Trikabitator, el Mokratudes, no, el Mokratudes no, el Elemental Creepers. Y con, no sé cuál era el otro. Estoy jugando, me fui a una selva, traigo un árbol, y para empezar que ese árbol estaba conectado por todos los de la selva. Y entonces, mi ordenador hizo plaz, se apagó de un golpe. Volví a iniciar Minecraft, y vi que Minecraft estaba totalmente lleno de bloques de madera, con manzanas y alguna semilla. Y, o sea, podías ver un montón de cosas. Me quedé flipando, o sea... Un bug interesante. No es un bug, es que estos árboles, por ejemplo, si tuviesen aquí un bloque de hojas, estarían conectados. Entonces, si yo quito uno de madera, este también se quitaría. Y si estuviese todos estos conectados, se quitarían todos. Y bueno, por la Play explotaría. No, la Play no. Sí, explotaría. Tiene que cargar demasiado. Entonces, bueno, me quedé un poco flipado. Y luego, un Creeper galleta explotó detrás mío. ¿Creeper galleta? Explota y te dan galletas. No te hacen daño. También hay Creeper azúcar. Tenemos que hacer una serie de mods de los Creepers. Creeper glowstone, que explota y genera una cúpula de glowstone. Y una o una serie de esos. Triple Creeper, que es un Creeper con tres cabezas. Que explota una vez, explota otra vez y explota otra vez. Creeper resistente, que explota. Se queda con la mitad del cuerpo. Va donde a ti vuelva a explotar y se queda el esqueleto del Creeper. Y hay uno que... Que hay un fallo. Los putos críos ya, callaos. No tiene aquí una puta dinamita. No me ha gustado esto. No tiene dinamita. Y hay alguno más que sea tipo Elemental Skeleton. Hay uno que es más bajas. Ya lo vi en el Willyrex. Puede variar. Es que joder, hace reviews de mods. O sea, si queréis conocer... Bueno, que cojones. Tiene un... ¿Quién tendrá? ¿2 millones de suscriptores? En el canal de Minecraft. No sé, lo tiene bastante. Tiene más que en el principal entre camillas. Pero sí, la verdad es que... Es muy youtuber. Es una buena persona. Bueno, un buen youtuber. A mí lo único que no me gusta de su canal de Willyrex. O sea, el de Minecraft. Es Happy Wheels. Que Happy Wheels cansa ya. A jugar alguna vez haciendo el chorro vale, pero... Ya está. Pero sí, las reviews que hace de mods y todo eso a mí me encantan. O sea, pues son bastante cortillas. Yo pondría un pelín más. Pero oye... Se agradece que lo ponga. Sí, porque así da información. Eso es lo que me gusta de Willyrex. Que da bastante información sobre mods. A ver. Vamos a empezar a hacer el establo. Tengo que poner hierba para que esté un poco ambientado. Aunque las únicas que comen hierba son las ovejas. Tienen mucha lógica. Es un mundo cuadriculado que nada será circular a no ser que tu pongas mod. Las Pokeball de Minecraft son entre circulares pixeladas. Y Snorlax es redondo. Voltor es redondo. Tiene cojones. O sea... Puta veniscatos por culpa de alma de mierda. O sea... 16 chuletas de cerdo. O sea... No tengo... No tengo ni... Ni para comer ni te voy a dar. El anda como jugo. Sí, para comer cenarios, tío. De verdad. A ver. Ya que estoy grasa. O sea... El relleno dos y medio, ¿no? Sí. A ver, señora... Eh... Va a caber. Esa es la bancalista. Te mato porque eres mongola. Bueno, mira. Ya tienes dos... Dos torneros. Sí. A ver. Para este capítulo voy a... Voy a... Esto. A ver. La oveja que no venga. Madre oveja. No voy a conseguir su rebaño. Voy a conseguir dos vacas. La típica padecita. Para daros el amor. Dos... Dos vaquitas. Una cosa. Hay vacas, pero no hay toros. Todas las vacas son hembras. No, no querían poner esto. No querían poner... Lo que si no... No crees que sea una verdad puta encontrar un toro y una vaca. No, aparte que el toro te metería de hostias. Si. Si es un toro bravo. A ver. ¿Quieres pasar? Tendré que abrir esta valla para que pasen. Seguro. A ver. Venid. Venid, coño. Joder. Y la otra estúpida. A ver. ¿Qué? ¿Pasas? Son un poco trolls, ¿no? Son un poco mongolas. Bien, Miquel. Pero eso se lo pongo para que no escapen. Ah, vale, vale, vale. Ya, ahora quito. Creo que lo habías puesto. Ah, vale. Iba a decir que iba a ponerlo de tierra. Vale, cerdos. No sé si meterlo a los cerdos y a las vacas juntas. No, yo creo que igual queda mejor igual ese por separado. Mira, si ya sabes dónde está tu casa, dónde esté un rebaño. Tengo que poner aquí un bloque o algo. Estoy viendo que me voy a caer. Voy a poner la cadena y ya sé. Podría haber aprovechado esto y ponerlo aquí. Aquí, pero allá. Pero no sé. Tiene más un mérito. Siempre me he preguntado qué coño hay debajo de los pozos. Eh, no, no hay nada. Pero no te da tiempo a bajar. Sí, te da tiempo. Te da tiempo a bajar y a subir. ¿A bajar abajo del todo? No creo. No es muy profundo. Es una mierda. Ah, puede parecer más profundo. Sí, sí. Vamos a quitar tierra. No sé cuántas tierras necesito. Pero esto no se genera hierba, sinceramente. ¿Qué? Lo de arriba. Sí. Se genera solar. Ah, vale. O sea, tú pones un bloque. Y si hay otro bloque continuo de hierba, se genera hierba. O sea, tú pones... Porque sí. Y a veces se genera al instante y a veces... Es que se dan un poco. ¿De hierba o de tierra? ¿Qué es decir? A ver. Ah, vale, vale, vale. Y este, que se han generado... Porque sí. Que les apeteció. Creo que son más o menos 25 bloques de algo así. Pero voy a probar con 20, si no... Bueno, mira, tengo el problema. No, 25 es demasiado. Creo. O igual no, eh. Vendas... Joder, es que se lo da hasta muy subidas. Hasta muy bajas. Hombre, es que... Se que jadan. Es que eres una buena persona. Vale. Joder. Es una boca de mierda. Hija puta. Al final le puedo dar. ¿Sabes qué? Pues quito lo que el tío debajo y que... Ah, bueno. Te quedas flotando, vale. La vaca que sabía flotar. Queda un poco feo no ponerlo hasta aquí abajo. Bueno. Es mi juego y no es mi vuestra. Partida. Si no os gusta, os jodéis y os vais a otro canal. Eh... Eso. Los pocos suscriptores que ganaríamos, eh... Los mandas a la mierda. Muy bien. Te demuestro mi liderazgo diciendo que si no les gusta que se vayan a tomar por culo. No. Eso solo va dirigido a los haters. Vale. Haters con la hate. Otra... Otras 4 necesitas. ¿Eh, Viker? Sí. No, mía, 25 no. Pero 24 sí. Tan, 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 tan... Soy un creeper con pies de hierro. De plata iba a decir, pero... Yo no me drogo. Yo me tomo las pastillas de mi diabola. Me echas por la red. Por la seguridad social. Y luego los dragones clonados van viniendo. Joder. Y va, macho. Ve... Algún día... Mira, vete, vete ya. O sea, vete cuando estoy grabando. Vete. Porque... Págame y me voy. O sea, es que cada día me tienes que gritar en el oído. Bueno, sí, gritar. Gritar en el oído. Voy a dormir. Es que hay una full. Que eres una full. Y la puerta se... Que se queda abierta, ¿sabes? Eh, no, se cierra porque puse la presupply ahí. No. Mmm... Presupply, es que... Resupply. Creo que se llamaba. Presupply. Te hablo en el roble, mía, me lo llevo. Ya está. Aquí. Te hablo en el abierto. Tú tienes la flor amarilla. Ya está. Nada, 48 palos. ¿Os gusta? Sí. Y si no os gusta, que sí, joder. Ay... Dios mío. Ay... ¿Qué le vas a hacer? Ah, contigo lo vas a hacer. Sí. El aldeano feliz. Venga, buena aldeano esa. Me gusta. ¿Tú qué vendes? Qué... 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 porque ahora es con zanahoria para darle un poco de diversidad es que ir todo contigo no quedaba bien a que si señor perdo el señor perdo aquí mirándome y dándome ánimos para que se la colaba con minecraft y recopro hacer minecraft premium no quiero el minecraft premium de la play 3 tiene que ser por cojones tiene que ser premium si o si qué pasa tengo retraso si uno dos y aquí me son retraso menstrual no te jode tengo que hacer una pala tío me da asco pues sí la arenisca paquera para nada mierda eso sabe arenisca no la arenisca no las bolas arcilla la arcilla era para hacer ladrillos y los ladrillos para hacer lo que es el ladrillos y el teléfono queda bastante bien en el tejado de una casa los tejados de las casas suelen ser de ladrillo suelen ser no se llaman un loco pero luego hay otros de piedra que es mejor los de ladrillo la verdad me he quedado todo o sea un caminada de mis casales para la competencia me he quedado en el tejado de la semilla ya que estoy pues gasto este carbón que me queda y tiene que poner otro carbón porque uno solo no creo que... si voy a coger y voy a... así que esto es para para antorchas si porque si quieres minar antorchas tu display ya tengo dos chuletones chuletes no, no, lo mismo los dos son carne vale, creo que el logo no me va a dar tiempo no, el logo en el siguiente capítulo los cojones, ya que estoy si, el logo el que lo renderiza soy yo así que no el siguiente capítulo he dicho el cerdo me sigue así que... bueno, menos mal que... mira, ya hay otro cerdo ¿sabes? o sea, podéis estar en otro sitio, eh ¿sabes? y esa oveja se la juega la oveja de la mina, tío ven, ven, señor gorrino y gorrino 1, ¿dónde está? ese está, pero ese cuando... si las alejas que raro que no esté encima mío si suelen estar encima mío cuando dejen de seguirme ahí a ver a ver yo no, gorrino vengo para acá gorrino 1 y gorrino 2 lo malo que no han puesto los tickets estos ah, no, hasta que no pongan los caballos los tickets de poner nombres que yo quería poner el nombre de un cerdo Willyrex no, Willyrex no oye, se me ha perdido ya se queda tonto oye se queda tonto, tío se queda tonto lleva al primer cerdo y luego ya vuelves a por este a ver mira, gorrino ¿qué pasa? gracias hay que empujarles un poco a veces también sirve con darle una hostia si, pero te escapa se escapa un poco y luego ya a ver entrada joder, mira al menos este más listo que las bocas ya sois joder, casi le suelto una hostia al cerdo hijo de puta, aquí para adentro tú lo has dicho, son más listos pero el humano siempre sea más listo bueno, en este caso el creep sacarme de aquí, hijos de puta bueno, ahora eso tienes que hacer que procreen joder, eh que mala sangre tienen estos hijos de puta los aldeanos de mierda, cabrones joder, perro ¿por qué? porque yo quito uno de trigo y me suelen salir dos o tres ya me sale solo uno mira, por la azada, tío ahora, procreado que así te tengo vasquitas y luego las mato que luego siempre acabo comiendo pan y nunca como chuletas yo depende, yo las chuletas las tomo si mira, yo que estoy necesito o sea, tengo pocos lucritos recaudación óptima lo que más me gusta son las zanahorias ah, y el pastel de zanahoria también puedes hacerte, ¿no? eh, no, es de calabaza ah, punky pie punky pie hala, ya está hacerle la molly esto aquí y toda la noche asiento en la molly vale, voy a buscar los lobos no, en este capítulo no y si no lo cortas cuando encuentre un lobo pues lo pones lobo maestro y, ahora, que esto no son especiales de Star Wars y nada de esto, eh da igual eh, aquí los lobos se teletransportan, se te olvida si llevas muy lejos se teletransportan igual se pierden, se generan un bucle finito es que lo malo que no atacan a los creepers esos son los gatos, los ocelotes, ¿no? no se atacan los creepers no se te acercan eh, mira, los ocelotes ¿qué dices? eh, creeper, mira, tengo un ocelote cuidado, que tengo un gato, eh o sea, si, nunca hay que buscar por donde hay a creepers a los ocelotes los ocelotes solo salen en la jungla bueno igual te encuentras uno en el bosque y tú te quedas y tú, ¿qué mierda se haces aquí? y ahí te dice nada, nada, no ando en un paseo y tú, vale mierda, no me ha llegado el mapa nada, seguro que me acuerdo si, si tú lo oires yo es que el mapa nunca me lo quito para evitar otras cosas joder, gacho tío, en la tundra hay lobos suele no, hay lobos mira, ahí tienes cañas de azúcar si, si, tengo libros pa' matar cojo el libro y os asesino a todos hace el pastelito, dos cojones a ver el de que vas cogiendo gachos es que hicieron si yo te hago el toteroncito de toda la hostia que fuerte estoy joder calla ya si, es que me está dando con la puta canción autoguardado autoguardado creo que eso el cobre es autoguardado si si te lo dije verdad es que nunca me lo leo así va el país es que no quiero leerlo porque me lo leí una vez y ya me lo aprendí pero no se nota se me olvida claro, lo sé pero es que a veces cuando en los mensajes que suelen poner al principio en los juegos no me los suelo leer mensajes subliminales cojones buena esa buena esa buena esa nieve flotante me encanta esa nieve 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 aquí las bolas de nieve pa' que sirven pa' que a nieve y a fe y con una calabaza froncoles mira hay un un ayanbol de estas joder que no me sale el nombre en español jungla eso coño me encantan las generaciones de esto hay tundras al lado del desierto sabes ya podría haber entre medias lo que se ya tienes tinte negro el octopus antes salen 5 ocelotes y dices mira no tengo peces yo los ocelotes siempre puse cocinado pez crudo tienes que ser muy sigloso tienes que acercarte poco a poco y no mover la cámara porque se asustan una cosa te acuerdas de donde está tu casa tirando para atrás vale si van se va a odiar en tarde a alguien te había pensado que es que ya que han incluido los templos de la jungla estoy buscando uno que oye que me encuentro el resto dispensadores y y es que me saben mejor los nombres en ingles que en español nube tiki 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 eso recuerdas mi que en una de nuestras partidas con el puñetero cacao es que sigo la generación de cacao increíble no no tienes comida tú también te das cuenta no? se cago es que le digo que le follan al templo y a los perros ya me encontré perros por ahí quita puto árbol mierda es que eso mira está aquí al lado estaba aquí al lado el que no estaba aquí al lado o sea te digo yo que esto que esta aldea no estaba al lado ni de coña o sea igual es que te da una vuelta y todo no que has tirado? es la otra un brote ah esta para vas cae pues me estoy muriendo hambre si hay una mesa de crafteo me voy a tener que matar a alguien o puedes irme para tres pocos sin manera pero oye y para que vas a hacer una mesa de crafteo? para poder hacer un pan no voy a comerme el trigo solo es verdad que tienes trigo en el inventario no ah no mira hay zanado gracias eh los aldeanos piensan en ti piensan quien será el gilipollas que me está robando la zanado díaz eh para que si no las coméis es verdad para que coña las tenemos para mí que os responda a si mismo coña y esos esas ahí super cañas de bambú es un nuevo mundo que me ha tocado cañas de bambú is coming pero aquí cañas de bambú mal generadas hombre es esa no? si creo que si no estaba por ahí mira otra aldea que saquear caña caña puta son mierdas mira ojo daña luego la sucede aquí la mata de bambú déjala 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 ahí no porque no me da objetos no me da objetos pero por lo menos te quitas una decima ya me da poco la experiencia creo eso eso nunca por eso las trampas de cacu sirven solamente para joder les invento un tío que tenía tantos diamantes que dijo para que voy a matar jugadores y conseguir sus cosas mejor los mato solamente para que sufran te mueves? gracias dos flechitas que bien no te marco ya pero mira al final hicimos lo de matar desde 50 metros a un marqueros lo hice yo lo distraeste yo le metí un flechazo te pongo en tu cara vale esta aldea como que es una entre una mierda y que no me gusta una mierda entre que es una mierda y no sirve para nada porque no tiene la jodida mierda de la herrería que es donde te encuentro que yo más de una vez me encontraba ahí unas botas de diamante yo joder eh diamante si también te encuentras diamantes sueltos vale si no me si no me falla la cabeza y no me suele fallar esta es por ahí si ahí está no no mira una enderman mira le voy a matar que luego me toca los juegos con siglos mira ahí está no te estoy mirando hijo de puta es vaca negro de mía es vaca negro de mía es de transportación ha estado detrás tuyo son unos cerdos servicio de embargos hijo de coño que que me quita hacer ¿que coño? estas ah no estas vivo hijo de puta osea me quitan todos esos corazones y no me das nada nada ah nada bien hijo de puta no hijo de puta hijo de perra cabrón amlazo no no osea para que quieren los los bloques que cogen eh no no quiero los bloques que cogen no los puedes obtener no mira otro enderman los enderman que para que cogen los bloques que hacen con ellos no se tienen el gusto de coger cosas mira por ejemplo este se esta llevando un cactus y no se pincha eh sin embargo hombre se pueden teletransportar yo creo que pincharse sin embargo si se piñe si 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 tocan un el agua si tocan el agua se hacen daño y luego cuando mi que va ahi todo cabrón ahi con una sonrisa de cabrón la he cargado lo he cargado y justo esa teletransportado con una sonrisa de cabrón va con una pistola de agua ahi te ven ahi tenian que hacer eso una pistola de agua y hay una cosa bastante curiosa pero que es vamos que deberia ser asi que si tu tienes un enderpearl y hay un mudo de agua no te teletransportas que parece ser que se desgasta vamos ni que fuese aqui a ver me puedo dormir? si eh he hecho bastantes cosas bueno a ver chicos espero que os haya gustado dadle a like suscribidos estas cosas nunca voy a decir y hasta otra adios